¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este vídeo en el que vamos a hablar de lo que a mí me gusta denominar mi yo comunicador y que además vas a ver que va a estar presente de alguna manera a lo largo de todo este curso. Bueno, yo no sé si tú eres de esas personas que piense, yo es que no valgo para hablar en público, de verdad, o sea, es que por más que me empeñe yo no soy capaz, yo no he nacido para hablar en público. Pero eso no significa que las personas que no nazcan con esa habilidad innata no tengan la capacidad o la habilidad de poder desarrollarlo a lo largo del tiempo, ¿no? Y además te voy a decir una cosa, si lo piensas, todas las personas tenemos un componente, un ingrediente comunicativo, comunicador dentro de cada uno de nosotros, porque al final todos necesitamos, todos, todos, todos necesitamos comunicarnos con los demás. A veces vemos personas que lo que hacen es que imitan a otras, es decir, yo tengo un referente, yo sé que Pepito es un buen comunicador, oye, esto lo hace así o pasar, lo voy a copiar, lo voy a imitar. ¿Cuál es el resultado? Bueno, el resultado es que eres una copia, que ya de primeras no es algo que llame excesivamente la atención, y es que tú eres único, eres diferente, tú has nacido original, tienes esencia propia. Eso es un elemento importantísimo para dotar de alma a tu presentación, para que te sientas a gusto, para que te sientas cómodo, para que te sientas coherente con lo que tú eres y también para que seas auténtico, para que desarrolles un estilo propio, un estilo reconocible que sólo y sólo a ti te pertenece, a nadie más. Gracias por ver el video.